Oh, baby, la Tor del Amor Ella se pasa mirando y poco a poco me está cautivando Con este flow ya la tengo sudando, le voy a dar cuando ella esté gateando Y dice, pero mami, muévete que quiero verte Y por el pelo, mami, yo quiero agarrarte Lo último que quiero que es pa' la estrella llevarte Y mi deseo que en la cama devorarte Y dice, ma, tú, cuando tú, cuando tú Te mueves la disco de aquí paría, de aquí paría Y dice, ma, tú, tú, cuando tú, tú, cuando tú Te mueves la disco de aquí paría, de aquí paría Tú me gustas, yo te gusto Tú me buscas, yo te busco Tú eres una santa, yo un boludo Pero en la cama hacemos el truco Oye, toto, ma, mírame toto No quiero más nada porque ya tengo los otros No quiero tus fotos, tampoco tus rostros Y yo quiero saber lo que va a pasar con nosotros I wanna push it in my life No, 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 no I you do the thing, me the thing set, stall me a stall, but I you get the thing wet Call and I ask if me ready for the king, yeah, dance me a dance and I show like a interest Bet just a beep on the wall if it fling wet, I dot to one, you about to recede there A long time, me a all my nine, but a time for me give it I wanna put you in my life I wouldn't do anything to make you think twice Cause I just wanna lift you up, make you feel light I'm here for you, so tell me what you like Oh, tell me what you like, yeah You need a bad girl, me a Jamaican When me step in the club, the mix break on Watch me wipe and the ting a vibration Need a dose of your heavy, you want medication Baby, you are my number one Every bad girl needs a real bad man Show me all the things that make me crazy Give it to me strong, boy, and to me can take it Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Baby, come close to you Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Hey, I'll be riding at a bitch, I'm bossing, I'm a bossing ¡Gracias!